Poder 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Accidente 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 Aventuras 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 Temeroso 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Permitir Permitir Permitir. Permitir. Ya. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Poder. Poder. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Accidente. Accidente. Aventuras. Aventuras. Temeroso. Temeroso. De acuerdo. De acuerdo. Permitir. Permitir. Ya. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Ambos. 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 Además. Además, 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 ambulancia, 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 entre, 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 ángel, 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 enojado, 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 alguna, 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 discutir, 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 alrededor, 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 asistir, 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 ambos, además, además, ambulancia, ambulancia, entre, 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 ángel, 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 enojado, enojado, alguna, 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 discutir, discutir, alrededor, alrededor, asistir, 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 malo, 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 baloncesto, 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 bañera, 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 bañera bañera baño 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 playa 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 por qué 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 detrás creer creer pertenecerá 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 malo baloncesto baloncesto bañera bañera baño baño playa playa por qué por qué por qué volverse volverse detrás detrás creer 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 pertenecerá 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 junto a junto a mejor 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 entre 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 mordedura 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 amargo 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 bloquear sangre 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 entre propor entre otros otros otro 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 junto a junto a mejor mejor entre entre mordedura mordedura en contra en contra amargo amargo bloquear bloquear sangre sangre soplo soplo otro otro audiencia 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 aburrido 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 nadie cualquier cosa de todas formas de todas formas pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas apreciar 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 descanso 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 brillante 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 traer 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 audiencia audiencia aburrido 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 nadie nadie cualquier cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa pedir disculpas apreciar apreciar descanso descanso brillante brillante traer traer insecto 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 calma 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 capitán capitán Capitán, Capitán, Cuidado, 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 Cuidado. Dibujos animados, Efectivo, Efectivo, Efectivo. Castillo, Castillo, Castillo. Celebrar, Celebrar. Siglo, Siglo, Siglo. Cierto, Cierto, Cierto. Insecto, Insecto. Calma, Calma. Capitán, Capitán. Cuidado, Cuidado, Cuidado. Dibujos animados, Dibujos animados. Efectivo, Efectivo. Castillo, Castillo. Celebrar, Celebrar. Siglo, Siglo. Siglo, Siglo. Cierto, Cierto. Barato, 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 Barato. Escoger, Escoger. Escoger, Escoger. Círculo, 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 Círculo. Clase, Clase. Inteligente, 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 Inteligente. Inteligente Subida 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 Costa 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 Recoger 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 Universidad 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 Peine 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 Barato Barato Escoger Escoger Círculo Clase 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 Inteligente Inteligente Subida Subida Costa 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 Recoger 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 Universidad Universidad Peine 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 Co-modo 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 cómic empresa 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 quejar 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 computadora 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 confundir 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 construir 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 felicidades 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 contiene 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 ajedrez cómodo cómic empresa quejar computadora computadora confundir confundir construir construir felicidades felicidades contiene contiene ajedrez ajedrez chino 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 Dubbo. Burbuja. 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 Cuidadoso. 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 Cueva. 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 Claramente. 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 Correcto. 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 Tos. 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 Contar. 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 Chino. Chino. Continuar. 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 Dubbo. Dubbo. Burbuja. Burbuja. Cuidadoso. 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 Correcto. Tos. Tos. Contar. Contar. Pareja. 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 Valor. 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 Excepto. 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 Intercambiar. 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 Crear. 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 Peligroso. 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 oscuro muerto 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 querido 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 delicioso 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 pareja valor valor excepto excepto intercambiar 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 crear crear peligroso 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 oscuro 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 muerto 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 querido 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 delicioso delicioso diccionario diccionario dictionary diccionario Diferente Difícil 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 Diligente 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 Dividir 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 Doble 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 Dibujar 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 Durante Temprano 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 Ya sea Ya sea Ya sea Diccionario Diferente Diferente Difícil Difícil Diligente Diligente Dividir Dividir Doble Doble Dibujar Dibujar Durante 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 Temprano Temprano Ya sea Ya sea Ya sea Más 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 Desconcertado 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 Ingeniero 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 suficiente 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 entrar 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 entrada 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 Escapar 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 Incluso 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 Siempre 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 Excitar 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 Más Más Desconcertado Desconcertado Ingeniero 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 Entrar Entrar Entrada 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 Escapar Escapar Incluso 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 Siempre 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 Decir Excitar 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 Esperar 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 podría paso de peatones corona diario 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 fecha 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 diseñador 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 octavo 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 diferencia 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 dinosaurio 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 esperar esperar podría podría paso de peatones paso de peatones corona corona diario 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 fecha fecha diseñador 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 octavo 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 diferencia diferencia dinosaur dinosaurio 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 deseo 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 polvo 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 cada 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 un décimo un décimo un décimo un décimo explique 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 exprimir 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 fracaso 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 famoso fracaso 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 Temor. Deseo. Polvo. 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 Cada. Cada. Un décimo. Un décimo. Explique. Explique. Exprimir. Exprimir. Fracaso. Fracaso. Famoso. Famoso. Culpa. Culpa. Temor. Temor. Fiebre. 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 Campo. 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 Llenar. 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 Encontrar. Encantar. Fundación. Encontrar. 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 Primero. Primero. Primero Primero Fijar 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 Piso 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 Seguir 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 EXTERIOR 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 OLVIDAR 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 FIEBRE FIEBRE CAMPO CAMPO LLENAR LLENAR ENCONTRAR 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 PRIMERO PRIMERO FIJAR 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 PISO PISO SEGUIR 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 EXTERIOR 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 OLVIDAR OLVIDAR PERDONAR 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 Cuarto Ganancia 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 Obtener 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 Regalo 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 Dar 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 Globo 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 Pegamento 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 Gol 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 Bueno 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 Perdonar 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 Cuarto 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 Ganancia 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 Obtener Obtener Regalo 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 Pegamento, Gol, Gol, Bueno, Bueno, Grado, 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 Graduado, 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 Hierba, 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 Tienda de Comestibles, Tienda de Comestibles, Tienda de Comestibles, Tienda de Comestibles, Crecer, 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 Guía, 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 Gimnasio, 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 Habito, 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 Hab mitad encargarse de encargarse de encargarse de grado graduado graduado hierba hierba tienda de comestibles tienda de comestibles crecer crecer guía guía gimnasio gimnasio hábito hábito mitad mitad encargarse de encargarse de cosecha 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 favorito 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 simpático 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 frustrar Frustrar Promover 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 Garaje Martillo 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 Pañuelo 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 Cosecha Favorito Simpático Frustrar Promover Garaje Garaje Martillo Pañuelo Odio Odio Oír Oír Cielo 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 Pesado 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 Esconder 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 Excursionismo 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 Historia 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 Hobby 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 Vacaciones 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 honesto 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 hambriento 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 prisa 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 cielo cielo pesado pesado esconder esconder excursionismo 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 historia 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 hobby 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 vacaciones 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 honesto honesto hambriento 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 gerir sí 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 importante 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 introducir 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 isla 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 mermelada 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 tarro 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 mermelada en a ar Esla unirse solo gerir sí importante importante introducir isla isla mermelada mermelada tarro tarro trabajo trabajo unirse unirse solo solo mantener 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 cocina 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 gatito saber 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 lago 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 idioma idioma lavandería 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 perezoso perezoso prestar 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 dejar 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 mantener mantener cocina cocina gatito gatito saber saber lago lago idioma idioma lavandería 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 perezoso perezoso prestar 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 dejar 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 límite Límite Línea 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 Escucha Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Helicóptero 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 Abrazo 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 Dentro 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 Interesante Interesante Laico 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 Límite 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 Línea Línea Escucha 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 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Helicóptero 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 Abrazo 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 Ignorar 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 Dentro Dentro Límite Interesante 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 Laico Laico Vida 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 Solitario Mucho Mucho Suerte 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 Máquina 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 Manera 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 Marzo 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 Mercado 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 Casar 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 Mayo 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 Vida Vida Solitario Solitario Mucho Mucho Suerte Suerte Máquina Máquina Manera 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 Marzo Marzo Mercado Mercado Casar 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 Mayo 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 Medio 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 Medicina 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 Mencionar 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 Medio 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 Mente 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 Perder 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 Momento 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 Dinero 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 Movimiento 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 Película 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 Media Medicina Medicina Mencionar Mencionar Medio Medio Mente Mente Perder Perder Momento Dinero 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 Movimiento 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 Película 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 Museo 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 Debe 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 Uña 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 Necesitar 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 Vecino 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 Nervioso 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 Nunca 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 Periódico 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 Agradable 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 Ruidosamente 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 Museo Museo Debe Debe Uña 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 Necesitar Necesitar Vecino 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 Nervioso 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 Nunca Nunca Periódico 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 Agradable 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 Darse Darse Cuenta Darse Cuenta Océano 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 Pedróleo petróleo 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 una vez una vez una vez una vez imán 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 partido 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 medida 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 milagro 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 moderno 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 ordenado 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 Darse cuenta Océano Petróleo Petróleo Una vez Una vez Imán Partido Partido Medida Medida Milagro Milagro Moderno Moderno Ordenado Ordenado Nada 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 A Menudo A Menudo A Solamente 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 Orden 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 propio 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 paquete 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 dolor 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 par 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 Palacio Perdón 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 Nada Nada A menudo A menudo Solamente Solamente Orden Orden Propio Propio Paquete Paquete Dolor Dolor Par 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 Palacio Palacio Perdón 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 Pasar 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 Paso 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 Imagen Trozo 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 Piloto 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 Plato 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 Poema 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 Patata 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 Práctica 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 imagen imagen trozo trozo piloto piloto plato plato poema poema patata patata práctica práctica preserir 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 premio 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 público 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 jalar 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 alumno 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 empujar 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 trimestre 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 Rápido 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 Bastante 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 Carrera 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 Preferir Preferir Premio Premio Público Público Alar Alar Alumno Alumno Empujar Empujar Trimestre 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 Rápido 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 Bastante Bastante Carrera 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 Aumento 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 Leer Grabar Grabar Desperdicios 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 Reparar 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 El respeto El respeto El respeto El respeto Opuesto Fuera de Pasado 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 Pelar 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 Aumento Aumento Leer 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 Grabar 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 Desperdicios 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 Repar 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 El respeto El respeto El respeto Opuesto 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 Fuera de Fuera de Fuera de Pasado 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 Pelar 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 Persona 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 por favor estanque estanque oficina postal oficina postal oficina postal oficina postal privado 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 con rapidez con rapidez con rapidez restaurar 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 regreso 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 RICO 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 Rodar 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 Persona Persona Por favor Por favor Estanque Estanque Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Privado Privado Con Rapidez Con Rapidez Restaurar Restaurar Regreso Regreso RICO 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 rodar rosa 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 grosero 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 vela 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 salado 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 arena 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 sal 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 salvar 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 program 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 ciencia 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 segundo 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 parecer 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 rosa rosa grosero grosero vela vela salado salado arena sal salvar salvar program 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 ciencia ciencia segundo 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 parecer parecer frase 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 servir 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 varios 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 de vera Debera. 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 Forma. 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 Compartir. 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 Gestante. 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 Brillar. 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 Corto. 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 Gritar. 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 Frase. Frase. Servir. Servir. Varios. Varios. Deberá. Deberá. Forma. Forma. Compartir. Compartir. Estante. Estante. Brillar. Brillar. Corto. Corto. Gritar. Gritar. Espectáculo. 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 Tímido. 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 Firmar. 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 Silencio. 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 Ya que. Ya que. Ya que. Ya que. S representaremos. Señor. S buscar. Silencio. Sentar. Sexto. 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 Tamaño. 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 Omitir. 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 Espectáculo. Espectáculo. Tímido. Tímido. Firmar. Firmar. Silencio. 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 Ya que. Ya que. Señor. Señor. Sentar. Sentar. Sexto. 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 Tamaño. Tamaño. Omitir. Omitir. Dormir. 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 Suave. 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 Estornudar. 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 Así que. Así que. Así que. Así que. Suelo. 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 Áspero. 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 Saco. 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 Venta. Asustado. Venta. Venta. Asustado. 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 Séptimo. 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 Dormir. Dormir. Suave. Suave. Estornudar. 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 Así que. Así que. Suelo. Suelo. Áspero. 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 Saco. Saco. Venta. Venta. Asustado. Asustado. Séptimo. Séptimo. Alguna cosa. 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 pronto pronto agrio 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 espacio 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 lobo 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 habla 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 gastar gastar araña 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 juntado 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 Alguna cosa. Alguna cosa. Algún lado. Algún lado. Pronto. Pronto. Agrio. Agrio. Espacio. Espacio. Lobo. Lobo. Habla. Habla. Gastar. Gastar. Araña. Araña. Juntado. Juntado. Estar. 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 Estación. 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 Estación Paso 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 Todavía 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 Extraño 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 Huelga 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 Estúpido 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 Tal 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 Soleado 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 Suministro 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 Estar 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 Estación Estación Paso 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 Todavía 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 Huelga Huelga Extraño 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 Tal Tal Soleado 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 Suministro 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 Dulce 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 Oscilación 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 Mesa 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 Tomar 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 Gusto 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 Enseñar 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 Que 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 Teatro 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 Ladrón 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 Pensar 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 Dulce 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 Oscilación 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 Mesa Mesa Tomar 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 Gusto 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 Enseñar 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 Que 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 Teatro 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 Ladrón 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 Pensar 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 Esta 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 aunque 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 mediante 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 dolor de estómago dolor de estómago dolor de estómago dolor de estómago lanzar 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 corbata 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 minúsculo 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 Cansado. Juntos. 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 Lengua. 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 Esta. Esta. Aunque. Aunque. Mediante. Mediante. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Lánzar. Lánzar. Corbata. Corbata. Minúsculo. Minúsculo. Cansado. Cansado. Juntos. Juntos. Lengua. Lengua. Tema. 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 Barrer. 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 Lágrima. 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 Estas. 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 También. 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 También, excursión, 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 excursión. Pueblo, pueblo. Pueblo, tradicional, 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 tradicional. Viaje, viaje, viaje. Tesoro, tesoro. Tema, barrer. Barrer, lágrima, lágrima. Estas, estas. También, también, excursión, excursión. Pueblo, pueblo. Pueblo, tradicional, tradicional. Viaje, viaje. Tesoro, tesoro. Problema, problema. Problema, problema. Problema. Confianza. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Paraguas. 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 Entender. 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 Trastornado. 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 Útil. Útil 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 Valioso 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 Basto 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 Pasta dental Pasta dental Pasta dental Pasta dental Problema Problema Confianza 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 Dos veces Dos veces Paraguas Paraguas Entender 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 Trastornado Trastornado Útil 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 Valioso 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 Basto 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 Pasta Dental Pasta Dental Pasta Dental Pasta Dental espere pared pared querer 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 nosotros 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 vestir 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 que 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 donde 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 cual 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 por qué por qué por qué ver 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 espere 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 pared pared se quere 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 ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será? 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 ¿Sin? 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 ¿Preguntarse? 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 ¿Hilo? 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 ¿Jóven? 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 ¿Cebra? 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 Dolor de muelas. Dolor de muelas. Dolor de muelas. Tipo. 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 Tipo, generalmente, 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 generalmente. Cuyo, 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 será, será, sin, sin, preguntarse, preguntarse, hilo, hilo, joven, joven, cebra, cebra, dolor de muelas, dolor de muelas, tipo, tipo, generalmente, generalmente, cuyo, 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 cuyo. Cuyo, 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 cuyo.